Otro momento, Ronald, que a mí me encantó fue que cuando Galilea llevó a uno de sus galanes a Va por Ti, que estamos hablando de su pequeño hijo Mateo, que se robó el show. Una parte de bailar y de mostrar que tiene como que buen ritmo, como su mami, también le dio una manita en el trabajo a la presentadora y terminó robándose el corazón de todas, incluyendo a Thalía y a Alejandra Guzmán. Mira qué muñeco tan hermoso. Es la primera vez que me acompaña y es la primera vez que no quiero salir tampoco corriendo de aquí, porque claro que lo extraño. Estos días de Va por Ti son días pesados, son pesados. Salgo de la casa, lo veo dormido, llego, lo veo dormido. Entonces para mí que el día de hoy me está acompañando, pues significa mucho. Y aparte amo que me vea. Guapísima, guapísima ella y el bebé va a ser un artista porque ya lo vieron ustedes ahí como domina el escenario.